Muy bien, ya estamos de regreso aquí con más Cadena Nacional haciendo este recuento de fin de año y hay un tema que no podemos dejar de lado y que queremos también ir descubriendo respecto a lo que fueron estos últimos 365 días. ¿Qué ha pasado con la ciencia? Es por eso que el día de hoy queremos precisamente y con esta música saludar a nuestro próximo invitado. Está aquí con nosotros José Maza. Le damos este aplauso. Bienvenido nuevamente a Cadena Nacional. Con el espacio además de fondo también, a propósito. Que yo me imagino ya es como un himno de vida esta canción, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Queremos invitarlo, José, por favor, pase usted aquí nuestro estudio para que comencemos esta conversación haciendo el recuento de los hitos científicos de este año. Porque fue un año importante en múltiples aspectos. A ver, ¿qué evaluación hace usted este 2019? Uy, es que en realidad son tantas las noticias que salen. Me pillas un poco de sorpresa. La noticia más espectacular que ha sido comentada en todas partes es esta observación del horizonte de eventos de un hoyo negro. Es una observación muy difícil, pero realmente muy difícil. Y que sin embargo se logra este año con la participación de múltiples observatorios en el mundo, incluidos observatorios en Chile, con radiotelescopios que logran ver en el fondo, es como la boca del lobo de un hoyo negro que queda en la constelación de Virgo, en una galaxia grande, Mesiel 87. Teníamos una idea muy clara de lo que son los hoyos negros y de lo que es el horizonte de eventos, pero no lo habíamos visto jamás ninguno. Porque es muy difícil. Sí, yo le quiero hacer una invitación a propósito. José, quiero invitarlo a revivir ese momento, ¿le parece? Ya, estupendo. Eso, veamos este momento. Hito clave, además, también en investigación científica de este 2019. Y ahí el conteo de la cuenta regresiva. Tres segundos. Y ahí va. Está ahí, guabe, dice. ¿Qué le pasa a usted cada vez que ve esa imagen? No, eso, claro, hace tiempo, hace ya mucho tiempo. En el año 63 fueron descubiertos los primeros cuasares. Un cuasar es el núcleo de una galaxia. Normalmente una galaxia muy grande, como es Mesiel 87, que en su núcleo las estrellas están suficientemente cerca como para que chocan y van formando un objeto más grande. Y un objeto muy grande, la fuerza de gravedad, es tan poderosa y se suma, mientras más objetos se aglomeren, que llega un momento en que la fuerza de gravedad vence todas las otras fuerzas. Y esto se desploma a lo que se llama un hoyo negro. ¿Y ese...? En torno del hoyo negro, si cae materia, mire, el hoyo negro es como la boca de un embudo. Pero la boca estrecha de un embudo. Y después el embudo se agranda. Si uno le tira materia, va a empezar a girar en la parte cónica del embudo. Como una centrífuga. Claro, y en esa parte va a alcanzar velocidades muy altas que corresponden a temperaturas de 50, 80 mil grados y emite un montón de luz. La boca del hoyo negro está allá cuando se hace flaco el embudo. De ahí ni la luz puede salir. Entonces, el horizonte de vento en ese símil estaría justo en la parte de abajo del embudo. Bueno, esta galaxia, me decía el 87, tiene un montón de actividad, tiene un montón de materia cayendo hacia un hoyo negro supermasivo. Tiene incluso un jet, que lo mostraban ahí esas imágenes, un jet que tiene grandes dimensiones, que es una radiofuente muy poderosa. Y eso se conoce hace 40, 50 años. Pero jamás podíamos hacer un zoom como a ver. Bueno, en realidad, ahí estamos ya viendo casi la boca del lobo. Y es maravilloso, es bien impresionante. ¿Horizonte de eventos? Me dijo que ese es el nombre. Horizonte de eventos. Exacto. Y está 55 millones de años luz. O sea, es impresionante la labor que tuvieron que hacer estos 200 científicos, donde además también hubo participación chilena. Claro que sí. Pero fueron muchos, porque ahí se toman muestras desde distintas partes del globo terráqueo, todo lo que estás mirando para allá. Tenían un telescopio y apuntaban y después todos los datos se combinan en una supercomputadora para formar una imagen como que uno tenía un telescopio del porte de la Tierra. La Tierra tiene más de 12.000 kilómetros de tamaño. ¡Qué increíble! Con ese telescopio sintetizado, uno logra una resolución, uno logra hacer pixeles chiquititos, chiquititos, que se ven ese tipo de cosas. Oye, pero el nivel de tecnología, entonces, es impresionante. Claro, los radiotelescopios son enormes. Se graba todo con una señal de un reloj atómico. La señal del reloj atómico tiene que estar perfectamente sincronizada para que después se combine, porque si uno no tiene una señal de tiempo, uno no puede combinar datos de un telescopio aquí en Chile y otro en Estados Unidos. Entonces, uno en una, por decirlo así, en una pista, pensando cuando antes se grababa en una cinta magnética, en una pista se graban los datos y en la otra pista se graba el tic-tac del reloj. Oiga, y ahí preguntarle también, ya que es de la vereda de una persona común y corriente que no tiene tanto conocimiento científico, ¿qué cosas se desmitificaron a través de esta fotografía, a través de este hito científico y qué cosas se comprobaron justamente con este momento tan importante para la ciencia? Bueno, en realidad, no había muchos mitos sobre esto. Uno tenía un modelito, pero si tú haces como en el fondo, por decirlo en un lenguaje bien llano, si alguien te cuenta cómo era la cara del que pasó justo ayer por aquí, por esta vereda, y tú haces un retrato hablado, bueno, cuando tú pillas al sujeto y coincide con el retrato hablado es porque tenías una descripción súper buena. O sea, estábamos bien. El retrato hablado de eso lo teníamos súper claro, pero una cuestión es el retrato hablado y otra cosa es la foto. Aquí vimos cómo se comportaba y afortunadamente, bueno, no sé, si hubiera sido distinto también hubiera sido una gran noticia, pero aquí se ratificó que lo que nosotros creíamos que debería ser visto es lo que se vio. Así que como que todo calzó perfectamente. Además, mira, esto a mí me emociona porque, como dice Violeta Parra, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando el cerebro de un señor hace 100 años atrás, Albert Einstein, se le ocurre que uno puede modelar la fuerza gravitatoria de una cierta manera y otro señor lo toma, se llama Carl Churchill, un alemán también, un gran astrofísico alemán, y empieza a perfeccionar la idea de un objeto que sucumbe a su propia gravedad. Era todo puro papel y lápiz, eran las ecuaciones. Claro. Recién en el año 70, o en el año 63, se descubre el primer cuasar. Ya. Pero no se sabía que lo que era. El año 70, se descubre la primera estrella binaria que emite rayos X. Y ahí son dos estrellas en que una no se ve, pero aparentemente tiene un disco alrededor, alrededor de la nada, y ese disco emite rayos X. Cuando se hicieron los modelos, lo que está en el medio del disco es un hoyo negro. Claro. Impresionante. Entonces, empiezan a aparecer hoyos negros estelares a partir de 1970, con el satélite Ujuru, y los cuasares, que no se sabía, eran objetos súper luminosos, más o menos por el año 70, Lindenbell y otro más, postulan la posibilidad de que se trate de un hoyo negro en el medio y que está acumulando materia. La evidencia se fue haciendo cada vez más sólida y ahora se conocen en muchas galaxias cercanas, incluso en la nuestra. Nuestra galaxia, que es una galaxia ahí clase media, no más, tiene un hoyo negro de cuatro millones de masas solares. ¡Ay, impresionante! Cuatro millones de veces más materia que la materia que tiene el Sol. Y el Sol tiene 300 mil, 330 mil veces más materia que la tierra entera. Los hoyos negros de las galaxias grandes, como esa, tienen 100 millones de masas solares o hasta mil millones de masas solares. Pero este hoyito negro que tenemos nosotros tiene cuatro millones de masas solares, pero tampoco es tan poco. Pero, claro. Y es, se cree que todas las galaxias en el medio, todas las galaxias de un cierto tamaño, galaxias chicocas y desordenadas puede que no tengan nada, puede tener hoyos negros estelares, pero por aglomeración en el medio de las galaxias grandes se forman todas un hoyo negro. Oiga, partimos de esta conversación y yo le dije, claro, en términos bien generales sobre estos hitos científicos del año 2019 y usted inmediatamente me nombró ese. Y yo me imagino que no va a ser el único chileno que vaya a responder eso porque además quiero invitarlo a revisar un Twitter de parte de Alma, justamente, que en esta versión, en esta oportunidad en realidad hace un concurso, Alma 2020 y ahí dice elige el descubrimiento del año donde la gente puede votar y justamente están estos hitos importantes. El primero que menciona, el que estábamos hablando recién, que es el agujero negro, el segundo es el pretzel cósmico y ahí le vamos a preguntar ahí su visión de esto y también de qué se trata y además el tercer hito es el interior de Júpiter. ¿Qué son estos dos fenómenos que no hemos mencionado pero que además también vienen a formar parte de los hitos científicos de 2019? Sí, me pillaste con el pretzel cósmico ¿Lo pillé? Sí. Nosotros estábamos confiando y dijimos bueno, aquí vamos a resolverlo. No, 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 a mí me parece que esta cosa es el centro galáctico pero no estoy seguro en los centros de las galaxias también una cuestión que ha sido de estudio ¿Ya? Si me tengo que carriliar te diré cuando chocan dos galaxias y una tiene un hoyo negro en el medio y la otra también ¿Ya? ¿Quién absorbe a quién ahí? Las partes más densas se van aglomerando y finalmente después de algo más o menos raro que es la emisión de ondas gravitacionales se funden los dos hoyos negros en un hoyo negro más grande ¡Ah, mire! de hecho hace un par de años atrás se descubrió por primera vez las ondas gravitacionales que son ondas que se emiten cuando dos masas se aceleran en el momento de estarse fundiendo como una sola ahí a mí me tinca que son dos hoyos negros ¿Ya? y que hay materia alrededor y que forman unos loops que parece como un pretzel la típica cuestión que uno come en Estados Unidos aquí en Chile no pero es como un lazo para allá y un lazo para el sol pero mire para que usted que siempre está atento además nuestro equipo nuestra gente de producción le confirmamos que efectivamente es lo que usted nos menciona así que un 7 para usted José Maza salta de hoy por lo menos pasé el examen estuvo muy bien lo logró magistralmente el interior de Júpiter ¿por qué es importante para nosotros como terrícolas habitantes de este planeta conocer el interior de Júpiter y cuál es su aporte también para el mundo de la ciencia? mira Júpiter bueno es un poquito muy chico ¿ya? para haber postulado a ser estrella si Júpiter hubiera tenido 20 veces más masa hubiera sido una estrella enana tipo enana café si tuviera 70 veces más masa postularía ser una enana roja una estrella de verdad Júpiter anduvo cerca de ser una estrella y si hubiera sido una estrella Júpiter pudo haber a lo mejor aglomerado todo lo que andaba en el disco por ahí y pudo haber sido más gordo y más grande y entonces el sol podría haber sido una estrella binaria en que está el sol y Júpiter pero Júpiter es demasiado chico pero eso hace que Júpiter es un objeto claro uno lo titula como planeta no tiene nada que ver con este los cuatro planetas cercanos al sol son planetas rocosos esto es de roca es duro uno se para y no se hunde Júpiter es un planeta que es gaseoso claro Júpiter no tiene superficie no tiene superficie pasamos de una zona que es gas hacia adentro el gas es más denso pero y que con la densidad del gas básicamente lo que compone es un centro más adentro después hay una zona que es como un babaruá que es una mezcla de aire gas con líquido y después todo el resto del cuerpo de Júpiter es líquido en la parte central en el 20% más central la densidad es tan tan grande que el hidrógeno que es lo más abundante tiene un comportamiento como hidrógeno metálico perfecto donde hay corriente eléctrica y en el centro centro de Júpiter hay una pepita que es como es mucho más chica que el cuesco de Honduras que puede tener como unas tres masas solares cinco masas solares Júpiter tiene una masa que es 318 veces más grande que la masa de la Tierra 300 veces más si la Tierra pesara un kilo Júpiter pesaría 318 y dentro de esa bola de 318 tiene una pepita el cuesco así pero chiquitito que es equivalente 23,3 Tierra si le sacáis el corazón de Júpiter podría ser un planeta tres veces más grande que la Tierra tres veces más masivo que la Tierra entonces como va para adentro la cuestión es algo muy espectacular son condiciones físicas que no conocemos en la superficie la temperatura en Júpiter es como 150 grados bajo cero los satélites tiene cuatro satélites grandes grandes y Europa Ganímede y Calixto la temperatura en la superficie de los satélites es como 150 grados bajo cero podrían ser lugares para ir a visitar o incluso para quedarse a vivir pero la temperatura ambiente es muy muy baja ahora Júpiter hacia adentro tiene más temperatura que viene del núcleo entonces Júpiter incluso tiene una cuestión medio paradojal que emite más energía que la que capta el Sol porque es energía que tiene su interior que en el fondo es el calor que agarró Júpiter en el momento del nacimiento en el infrarrojo Júpiter emite más energía que lo que recibe el Sol entender cómo funciona Júpiter es muy interesante ¿sería ese para usted el hito más relevante de este 2019 o se queda todavía con el agujero negro? no, mira yo creo que el agujero negro bueno cada cual tiene su carazoncito yo trabajé un tiempo bastante tiempo en búsqueda de cuasares y entender el fenómeno del núcleo de una galaxia entonces los agujeros negros y el horizonte de ventos y el disco de acumulación en torno del hoyo negro eran algo que para mí eran habituales y entonces el hoyo negro para mí la gana Júpiter está muy cerca Júpiter es casi geología uno el sistema solar es para los geólogos Júpiter es geología los astrónomos partimos de Alfa Centauri para adelante yo no me siento astrónomo de aquí del sistema solar bueno pero yo lo voy a llevar a otro tema que estoy segura que también usted lo va a destacar muchísimo y que además dice relación con nuestro país y que tiene que ver con el eclipse el eclipse total del 2 de julio hecho histórico y yo sé que usted lo emocionó mucho primera vez además que veía un eclipse total no parcial así que también tiene una connotación personal para usted sí claro en realidad para la historia grande de la ciencia lo del el horizonte de vento es para el bronce o para el mármol y el eclipse hay eclipses todos los años y vendrán otros pero el que tuvimos acá en Chile el 2 de julio ahí en todo el valle del Elqui en la Serena un poquito al norte de la Serena fue fantástico es la primera vez que yo veía un eclipse total de sol ¿dónde lo vio usted? en el estadio la portada de la Serena estaba ahí además haciendo una conferencia de una charla y había 10.000 personas que es la charla más numerosa que yo he dado en mi vida era bien impresionante por suerte debido a que el eclipse era muy tarde en la tarde la mitad del estadio tenía dificultades para ver el sol entonces solo se habilitó el lado oriente como quien dice la tribuna antes del estadio perfecto y la mitad de la cancha la otra mitad no porque el estadio tapaba el sol claro y la tribuna pacífica estaba totalmente despoblada pero entre toda la tribuna ahí y la gente en la cancha se estimaban en 9.500 10.000 personas yo di una charla teloneando el eclipse el eclipse era 20 para las 5 claro el invitado especial era el eclipse pero yo de las 3 y cuarto a las 4 y cuarto di una charla hablando sobre eclipse qué es lo que son que la luna se pone aquí que el sol estallada cómo se arma toda la historia cómo iba a ser el eclipse que íbamos a ver en media hora y después el eclipse que viene tenemos un eclipse para el 2020 yo creo que yo en broma he dicho que todo lo que está pasando en Chile es como un coletazo el eclipse parece que el eclipse le nuló el seso a más de algunos entonces yo espero que cuando venga el próximo eclipse se les desnule el seso pero de aquí al diciembre del 2020 que tenemos un eclipse en la Araucanía eso le iba a comentar en Villarrique Ibuón exactamente me imagino que va a estar ahí también por supuesto y qué relevancia tiene y la diferencia también respecto al que pasó este año mira son muy parecidos son muy parecidos no son mira los eclipses la luna tiene una órbita elíptica en torno de la tierra si a veces está más cerca de la tierra a veces más lejos el eclipse óptimo es cuando la tierra está lo más cerca y el sol está lo más lejos cuando esas dos cosas se conjugan un eclipse solar puede durar hasta 7 7 minutos por 7 minutos la luna está tapando el sol pero para eso la luna tiene que estar muy grande y el sol muy chico el de la serena duró 2 minutos y medio más o menos el de la Araucanía va a durar 2 minutos 10 segundos 2 minutos 9 para ser exacto entonces son eclipses reguleques en términos que no son no son lo mejor que tú podías esperar pero por otro lado 2 minutos de oscuridad en la mitad del día es una cuestión muy pero muy impresionante baja la temperatura como 5 grados empieza a soplar viento uno cree que es el fin del mundo empieza a pensar si un sata lo va a tratar bien o mal y después ya se recupera todo y ahí uno vuelve a respirar tranquilo usted lo calificó y reguleque yo voy a colgarme un poco de ese concepto respecto a otro tema que fue evaluado por algunas personas y que también tuvo nuestro país como protagonista y que se llevó un poco esa connotación me refiero a la COP25 no solamente por todo lo que sucedió con realizarla o no nuestro país finalmente se hace en España sino que además también como nuestro país hizo de anfitrión acá yo le quería preguntar un poco su visión respecto a lo que había pasado ahí ¿cómo encuentra usted que fue el rol de Chile en esta COP25? de hecho mire lo voy a interrumpir un segundito antes para que entremos de lleno pero podemos ver y escuchar parte de lo que fue tenemos aquí un momento que quisiéramos recordar junto a usted y también la gente que nos acompaña justamente de esta COP25 de la COP25 de la COP25 Esta situación que un poco da cuenta de lo que fue también la COP25 y que además se replicó en distintos postales. Obviamente hay un nivel de improvisación, es bastante raro que quien esté presidiendo proponga algo pero con bastantes dudas, si le dicen que no se queda como dudando. Yo creo que por otro lado la COP25 se tenía que hacer en Chile y aparentemente, vaya uno a saber, pero habían preparativos y se podría haber hecho una cosa buena. Muy a última hora, en el último minuto, faltando, no sé, tres o cuatro semanas, cuatro semanas, se cambia, España accede a ser la sede a nombre de Chile. Es decir, Chile es el país anfitrión pero en Madrid, una cuestión bastante loca. Bien extraña. Y por otro lado, no sé, yo creo que mira, lo de la COP25 a mí me parece que siendo un temazo, tal vez el tema más importante que tiene la humanidad hoy, tampoco le pidamos pera al olmo. Realmente yo creo, todo el problema del cambio climático, todo lo que estamos viendo, porque hay evidencia sólida, científica, que estamos haciendo cosas que no deberíamos y que está poniendo en peligro la existencia del hombre en el planeta Tierra tal como la conocemos. Pero los cinco que contaminan, bueno, los dos que contaminan más son China y Estados Unidos. Sí. Y si a eso uno le suma la India, Rusia y Brasil, entre esos cinco, producen el 60% más de la emisión de anidrio carbónico a la atmósfera. Ahora, en la COP25 participaban más de 100 países. Chile como país anfitrión, nosotros no somos responsables ni siquiera del 1% de la contaminación del planeta. Entonces la verdad es que si los grandes no se quieren poner de acuerdo, es muy difícil que a Chile, un país pequeño, le pudieran hacer caso para firmar algunos documentos comprometiéndose a algo. Entonces, yo no soy tan duro en tildar de que fue un fracaso, un fiasco. Porque Chile nunca pudo haber pretendido seriamente... Claro, ser líder en este tipo de temas. Convocar a Estados Unidos y a China para que firmaran. Esa cuestión, aquí ni en la quebrada de la GIG hubiera ocurrido. Y tampoco ocurrió en Madrid. Entonces uno puede decirle, sí, la ministra hizo el loco porque no fue capaz de convocar a los grandes. Pero es que yo creo que los únicos que tendrían capacidad de convocar a los grandes y que no lo lograrían, por otro lado, sería un equipo de Europa. Si Alemania, Francia, Inglaterra, Italia... Y además ya la de equipo, ¿no? Un país solito, como en nuestro caso. Claro, pero, claro, países como los que te mencioné, tienen ellos a espaldas que son 10 veces más grandes que nosotros. Y si se arma un conjunto en que toda Europa, pero particularmente Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y España, todos esos países le piden ya, pero golpeando un poco la mesa. Pero mira, el acuerdo de París, Macron, el presidente de Francia, intentó de que los... Y bueno, el presidente de Estados Unidos dijo que él no estaba ni ahí con aquello. Entonces, si no hubo Francia, era un poquito iluso pretender que nosotros íbamos a hacerlos sentarse en la mesa. Lógicamente esto, el tema además del cambio climático y todo lo que está pasando respecto al cuidado del planeta, es algo que va a seguir porque el tema y el desafío más grande que usted mismo dice está enfrentando a la humanidad hoy en día. ¿Cómo se viene este 2020? A ver si podemos dar unas palabras al cierre en cuanto a lo científico, en cuanto a los avances y también quizá en este tipo de temas. ¿Qué espera usted, José Maza? Mira, no sé, yo para el 2020 la verdad es que estoy empezando a pasar. ¿Ah, sí? Claro, ya uno no sabe lo que esperar. Yo te diría, en Chile en este año se empezó a establecer el Ministerio de la Ciencia, lo cual me parece un paso muy positivo. El único problema es que es como que yo le compre una alcancía a mis hijos, pero no les ponga ni una moneda dentro de la alcancía. Es re positivo que si yo tuviera hijos chicos, ya mis hijos tan grandes, pero esto es una metáfora. Si uno le regala a un niño una alcancía para que vaya ahorrando, pero no le da un peso, con que tengamos una alcancía no sacamos nada. Claro. Que Chile tenga un Ministerio de Ciencia es muy bueno para ordenar la visión de país y para ordenar la inversión que se va a hacer en ciencia y tecnología. Yo quisiera soñar todavía que el 2020 nos traiga inversiones mucho mayores que las actuales, porque Chile no va a salir de donde está. Claro. Incluso una cosa sobre contingencia. Llevamos dos meses y nadie... Es decir, las autoridades nunca han hablado de cuál es la propuesta que le quieren hacer a la ciudadanía en términos de educación. La educación es uno de los grandes temas que causa la desigualdad, que hay un espejismo de que, no, si todos estudian, pero es que si tú estudias en un colegio que no tiene profesor de matemática, ni de física, ni de química, ¿cómo vais a poder competir? No se puede. Yo quisiera creer que Chile va a entender que el camino es educar, educar y educar, y además invertir en ciencia y tecnología. Así vamos a ser un país desarrollado. De los otros modos, no. Don José Maza, ¿sí o no? ¿Nueva constitución? Bueno, de todas maneras, la constitución hay que escribirla entre todos. Es decir, si el país es de los ciudadanos, yo por lo menos me eduqué con ese concepto. O sea, ¿va sí o sí es usted? Tenemos que hacer una constitución, pero para que la constitución sea representativa a la mitad, tenemos que elegir dos papeletas. ¿Cuál es la mujer que más te gusta? ¿Cuál es el hombre que más te gusta? Y punto. La mitad hombre y la mitad mujer. Ni una complicación. Ni una. Mitad mujer y mitad hombre. Pero además tenemos dos, tres o cuatro colectivos. La representación de todas las regiones, la representación de los pueblos ancestrales, etc. Tenemos una gran duda ahí también. Toda la forma de alguna minusvalía, un 20% de los ciudadanos en Chile, tenemos o tienen, tienen o tenemos. Yo ya voy para allá. Para subir una escalera uno tiene problemas. Hay otros que no pueden subir. Hay algunos que tienen problemas visuales, acústicos, etc. Y es muy grande. La constitución tiene que consagrar el derecho de todos nosotros. Así que, constitución de todas maneras, pero tenemos que hacerla entre todos y todas y todes, todos. Todo el mundo está convocado.